Hola, ¿dónde están? Te quiero saludar en el viaje y la ponen a un lóa, la mía, la un desto, todo el otro, que es aquel, por mí, por la ayuda. y que siempre están conmigo. Un brazo y un beso grande las quedan mucho. ¡Gracias a los tíos y también gracias por la enseñanza, lo quedan mucho! ¡Hola! ¡Dónde estoy yo me río! ¡Feliz día a ti también! ¡Va a estar bonitos! ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!